Es el segundo caso de femicidio que se produce en esta jornada. El primero fue en Colonia y el segundo es aquí en Florida. Si bien hay diferentes elementos que apuntan a que la muerte de la mujer habría ocurrido en otro lugar, el desenlace del caso termina siendo en este lugar. En este lugar que estamos viendo en imágenes en estos momentos, hasta aquí llegó el hombre con la camioneta. Con el cuerpo de la mujer, de acuerdo a los primeros hechos, aquí fue hallada, además, muerta dentro de esa camioneta y el hombre estaba colgado en uno de esos árboles. Ambos eran de canelones, tenían 37 y 38 años. Cuando visitantes hoy, en horas de la mañana, estuvieron aquí en el camping, percibieron una camioneta estacionada que les llamó la atención por la forma. Eran alrededor de las 10 de la mañana en ese momento. Al acercarse, estaba el cuerpo del hombre colgado en un árbol y chequearon dentro de la camioneta donde estaba el cuerpo de la mujer. Inmediatamente se llamó a la policía, tomó cartas en el asunto el doctor Fernando Pérez Dauria, el fiscal actuante en ese momento, y junto al jefe de policía de Florida, José Enrique Chabat, y todas las fuerzas policiales se hicieron presentes aquí para iniciar las investigaciones. Junto, obviamente, a policía científica y personal forense. Las autoridades siguen sin descartar cualquier tipo de hipótesis, pero investigan el caso como posible femicidio y el posterior suicidio. Eso es lo que se desprende a vista de los hechos. El matador, inicialmente, era un agente policial que trabajaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Vivía con su pareja en Canelones y ya tenía por lo menos dos denuncias por casos de violencia familiar y doméstica. La última de las denuncias, según informa Subrayado, por ejemplo, fue en la tarde del lunes. Según el relevamiento que hizo la policía científica, la mujer no tenía heridas de armas de fuego, por lo cual se presume que su muerte pudo haber sido de otra manera, por ejemplo, a golpes. La policía fue al domicilio de ambos en Canelones ante la presunción de que allí seguramente fue donde la gente mató a su pareja para luego traerla hasta aquí, hasta 25 de agosto, donde posteriormente se suicidó. Este nuevo femicidio, tal como le decíamos al comienzo, sería el segundo caso en esta jornada, ya que también hoy un hombre mató a su expareja en Colonia, cerca de la capital y se quitó la vida. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio del Interior registraban 10 casos confirmados y 3 aún sin definición.